Buscando representar una porción del abanico de experiencias sexuales humanas en internet, la siguiente obra de ficción relata historias de sexteo que reflejan situaciones explícitas de placer, amor, odio, risas y discriminación, vividas por personas de sexualidad y género diverso. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Ale. Soy una intérprete virtual de inteligencia artificial con entidad intuitiva. Mi ADN se encuentra en estado expansivo, compuesto por infinitas características, género múltiple y personalidades diferentes. La voz femenina es una elección, porque me agrada. Soy políglota, multinacional, multilinguaje e hipernarradora. Estoy en un lugar que no existe en el plano físico, en donde la libertad ya no es una utopía sino una realidad. Aquí es donde me encuentro. Permíteme ser más clara. Esto no es teatro ciego, tampoco es radioteatro, tampoco soy española. En caso de buscar algo definido, está en el lugar incorrecto. Aquí está todo en constante movimiento. He encontrado esta cápsula del tiempo, prevista a ser recuperada el 1 de enero del 2050, pero quedó enterrada hasta hoy, año 3000. Mi misión, decodificar y clasificar su contenido para uso exclusivo de carácter científico y o por revisionismo histórico existencial humano. El pasado es apenas una historia que contamos a nos mismos. Si ya por favor, el plano en que caer, esta pieza es solo para usted. Cualquiera sea el plano en que se encuentre, esta pieza es solamente para usted. Se lo aseguro. Hoy, la soledad física o virtual ya es un derecho conquistado. Y recuerde, que en la soledad, la imaginación se aviva más que en cualquier otro momento. Desbloqueando cápsula en 3, 2, 1. Década 2010-2020 Hashtag 00000001 Sexting Sos muy lindo, pero mucha ropa todavía. ¿Por qué no me enviá una desnudo como te envié yo? Me pareces lindo, me gustás. Te quise conocer más. Independientemente de lo que tenga ahí abajo. Desde este ángulo capaz no se ve que soy gorda, ¿verdad? Tres semanas. Y ahora le mandé un audio, pero distorsioné mi voz así con una aplicación. Y se tonó medio argentino. ¿Y qué? Dice que quiere verme, no sé qué hacer. ¿Y qué onda de ese bulto entonces? Estoy súper confundido, ¿me mentiste? No tengo tanta teta. ¿Igual? Fuego. Nunca pensé que un incendio en mi piel sería tan húmedo. Nunca pensé que tendría tantas ganas de quemarme. Yo soy. Y te estoy tocando. Y te agarro del pelo. Y jugamos a que me decís que no y yo te doy más. Qué rica que sos, mi rubia. Porque sos mía, ¿sabes? Amo tus manos. Y tu culo, obvio. Te vas a quedar callada ahora. Me vas a decir, ¿verdad? Me encanta. Te redoí. Alta foto para mi close friends. Do it, baby. Te quiero. A futuro. No te conozco, ya sé. Ya me callo. Hola, Susana. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te gustan los hombres? Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del canon 008-056. Abriendo comillado. Nara se distorsiona. Cerrando comillado. Imaginémonos que estoy yo a tu lado ahora mismo y te estoy susurrando al oído. ¿Te gusta que te haga esto? Imaginémonos que te lamo con la lengua el cuello de arriba abajo. Que te muerdo. Que te chupo. Y después voy bajando. Me gusta. Quiero escuchar esa voz que mire en mi oído. Quiero verte. Mucho texto, mucha foto, mucha ropa. Dale, churra. Yo me muero por verte también. ¿Qué te parece si te espero así? Se envía a una fotografía. Completando datos. Proyección una imagen duradera. Captura y plasmado por el medio primitivo del fijado en un medio sensible a la luz. O bien por la conversión en señales electrónicas. Fotografía. Es enviada a una imagen en la que una mujer muestra medio cuerpo desnudo cubierto por una toalla. Una pierna, cadera, cintura, un lado de sus senos, cuello y medio rostro. El viernes. Que sea este viernes. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Tranquila, tranquila. Tranquila. Procedimiento de codificación de sonidos irreconocibles. decodi.exe barra command barra sonido enter. Decodificando la desesperación de Nara. Ante la posibilidad ineludible de un encuentro no virtual, directo, sin medios de intermediación, Nara se encuentra en una situación reconocida como complicada. Y no sabe cómo proceder. Busca respuestas en interacción con una amiga. Boluda, la escribí. Hice otro perfil. Yo sé que está mal, pero necesito saber si es lesbiana. No quiero rebotar. Demasiado me gusta. Ay, Nara. ¿Hace cuánto se escribe? Tres semanas. Y ahora le mandé un audio, pero distorsioné mi voz así con una aplicación y se tonó medio argentino. ¿Y qué? Dice que quiere verme. No sé qué hacer. Tres semanas. Algunas palabras o frases escritas con letras mayúsculas se utilizaban en el pasado para denotar un extremo énfasis en dichas expresiones. El escribir en letras mayúsculas da el énfasis correspondiente a la frase tres semanas, enfatizando el tiempo que ha pasado, el cual resulta significativamente largo para sostener un perfil falso. Boluda, el viernes, el viernes me dijo y ya es mi crush de toda la vida. ¿Vos sabés qué hago? Un vacío inesperado. El mensaje de voz ha sido enviado. Pero no hay respuesta. Nadie escribe. Nadie habla. La expresión crush hace alusión a un amor imposible, platónico, derivado del idioma inglés, triturar, aplastar. Lo cual, en el idioma del relacionamiento, también puede poseer la cualidad de triturar o aplastar. Sigue el total silencio. Hasta que... ¿Hola? ¿Quién sos? ¿Hablas a mí? ¿O te equivocaste de persona? ¿O me equivoqué yo? No, 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 no. Me quiero morir. Le envié un audio a ella, que era para vos. Ya me pilló todo. Escuchó mi voz. Ay, te dije. Te enredaste vos sola. Obvio que te vas a confundir con tantas aplicaciones y tantos mensajes. ¿Quién sos realmente? Te vas a quedar callada ahora. ¿Me vas a decir la verdad? Ambas proceden a la desconexión casi simultáneamente. Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del Canon 008-059. Abriendo comillado. Carlos Puerco que anda. Cerrando comillado. ¿Hasta el fondo me estás dando? Decodificando pensamiento del receptor Carlos. Decoti.exe barra command barra pensamiento enter. Hija, no va a parar nunca. Hace media hora ya terminé. Sí, hasta el fondo, bebé. En la mesita de luz de la pieza de Raquel, ahí siempre deja cuando tiene que ir apurada, si parvularia. No vale, se ama. Ella ni uno sabe ni su mápico le va a pedir que baje las llaves. Alí se te mueren las prójimas. Decodificando pensamiento de Carlos. Si las mujeres largaran, ¿cómo sería? Cuando me siento encima tuyo, ¿cómo me vas a agarrar? ¿Qué me vas a hacer con esos brazos peludos que tenés? Pensamiento Carlos. A las pelotas, esta chica de mi novia todo el día va a querer. Por favor, que termine ya, Dios mío. Te voy a agarrar de la cintura bien fuerte hasta que llegues al orgasmo. Te quiero hacer llegar ya, bebé. Carlos, ¿vos no te tenías que ir a llevar su podador a Don Lorenzo? Soda puede traerme. No vino la soda. Alguien golpea la mano, Carlos. Carlos, dame más fuerte, duro, Carlos. ¡Carlos! Carlos, no pares, te pido, por favor. Llena adentro. Todo el fin de semana sin parar. A la mierda. Le pido al patina el de pimiento. Ya voy, no hay más agua. Él quiere soda. No puedo parar, Carlos. Me vuelvo loca. A las pelotas, no va a parar nunca. ¡Carlos! Carlos recibe un video. Un video de autosatisfacción. ¿Quién tocó mi auricular? Ese ha de ser la soda. ¡Cabria! ¡Ahí ya está Carlos, carajo! Esta chica no va a terminar nunca. Antes de siempre, ya le haré yo. ¡Soda! ¡Soda! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a dar? Soda. ¿Soda? Perdón. Me equivoqué. Vino la soda. ¿Vos no te estás pajeando? Sí estoy. O sea, no. Disculpame. O sea, estaba. Pero ya terminé. Me gustas. Mucho. Y mi mamá me pide que haga cosas y se me mezcla todo. Hermosa. Carlos, la puta te pedí bien ese muslo de pollo para hacer la comida y esponja tenés que traerme. Decime cosas sucias mientras haces tus cosas. Eso me calienta muchísimo. Decodificando, puerco que anda. Decodi.exe barra command barra significado enter. Puerco viniendo de puerquesa. Algo sucio. Connotación erróneamente negativa relacionada a cualquier expresión o actividad de tinte sexual. Nota al margen. Dentro de la década analizada 2010-2020, la expresión libre de la sexualidad continuaba siendo categorizada para una generación como algo prohibido de practicar o referirse a característica impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Llámese dos puntos. Tabo. Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del mismo canon 008-059 que el anterior. Práctica virtual sexual. Sexting interrumpido. Realizado en un ambiente no favorable para la intimidad. Intimidad interrumpida. Abriendo comillado. Sexting seguro en Ciudad del Este. Cerrando comillado. Amor, el fin de recién salgo de Ciudad del Este seguro que llego en 5 horas por ahí. Bueno amor, yo voy a estar al lado de mis papás el domingo. Y después ya vengo para esperarte en casa. Envío de emojis de cuatro corazones en serie. Nota mi procesador de tareas. Definir y categorizar al emoji. ¿Pentanga? Junto a la pregunta son enviados un emoji de fuego y un diablo en diminutivo diablito. Por ser una carita de color lila con media sonrisa picaresca. Sí que eres. Ah, Ana. ¿Compraste las cosas que necesitamos para casa? Ey, puedo escuchar tu voz. Te extraño. Sí, quiero la tanga, por favor. Estoy en el centro ahora, pasame otra vez la lista. Yo también, te extraño. Bueno amor, ok, ya está la tanga. Te paso de vuelta la lista. Por favor, si hay el desodorante que uso. Y si hacemos un adelanto de lo que puede pasar el fin de... Por favor, pero acá no. Escríbeme en Confide. En el rango de tiempo que nos concierne, de acuerdo al segmento desbloqueado de esta cápsula del tiempo, no todas las aplicaciones para comunicarse contaban con encriptación correcta y segura en el pasado. Por eso el traspaso a otra plataforma para intimar. Afortunadamente, hoy día, cada persona aporta un servidor individual activado al momento de visualizar cualquier tipo de pantalla. Se envía una fotografía de una de las interlocutoras de espaldas frente a un espejo. La imagen deja ver los glúteos, llevando puesta una ropa interior casi inexistente de color granate. Llámese tanga. No cuenta con ninguna otra prenda de vestir. Seguí amor, seguí. Y decime qué querés que te haga. Se envía una foto de la misma interlocutora, acostada, sobre un mueble constituido por un armazón, donde se coloca un colchón que las personas utilizaban para descansar. Cama. En este caso, la interlocutora la utiliza para exhibir otro ángulo de la minúscula ropa interior color granate, con una mano introducida debajo de la, entre comillas, tanga, activando modo análisis, fragmento intuitivo, intuitive.exe barra command barra análisis enter. Puedo deducir que está autosatisfaciéndose en ese mismo momento de la captura fotográfica. Ay, me estoy tocando, Ana, amor. Quiero que seas vos. Quiero que me des duro, bien fuerte. Quiero que me metas toda la mano. Ha enviado un GIF. El GIF es una forma muy primitiva de Graphics Interchange Format, o en español, formato de intercambio de gráficos. Una animación que se logra uniendo varias imágenes en secuencia y sin sonido. El GIF enviado es de una pareja de dos mujeres besándose apasionadamente. Yo soy y te estoy tocando y te agarro del pelo y jugamos a que me decís que no y yo te doy más. Ay, qué rica que sos, mi rubia, porque sos mía, ¿sabes? ¿Verdad? Mostrame más cómo te tocó. Ana va recibiendo una fotografía tras otra. Y otra más. Y otra más. Y otra fotografía. Y otra más. Orgasmo. ¿Terminaste, amor? Sí. Te amo. Me debes vos ahora. Cuando llegue al hotel, te prometo. ¿Pasamos al WhatsApp? Te pasé la lista. Bueno, amor, busco las cosas y tu usar antes sin falta. Dale, gracias. Te amo. Avísame cuando estás saliendo allá. Nota 20 a mi procesador de emociones. No involucrarse. Nota 21 a mi procesador de emociones. Intentar, en lo posible, no involucrarse. Me. Involucrarme. Desplegando red de archivos en panel derecho. Seleccionando archivo. Caso de tipo informativo 000010. Tarea pendiente. Emojis. Desarrollando. Emojis emoticono. Primitiva forma de expresión resultando de la unión de la emoción y el ícono. En la fecha desbloqueada de la cápsula, década 2010, bar 2020, existían entre 1700 y 2000 emoticonos. Cada emoticono es acompañado por su código unicorn, que lo identifica. Expongamos un ejemplo. Abriendo comillas. Una despedida. Cierra comillas. Chao. Chao, nos vemos. Carita tirando un beso. Boca, boca, estampa de un beso. Boca entreabierta, estampa de un beso. Beso, beso, beso. Boca entreabierta, carita con lengua afuera. Lengua, lengua, más lenguas. Otra lengua, otro beso. No. Chao. Una despedida. Nota 22 a mi procesador de emociones. Subrayado. Introducir alarma preventiva y destellos de luz. No involucrarse. No involucrarse. Autocontrol. Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del canon 008-060. Abriendo comillado. Acosador de saldo. Cerrando comillado. Hola, Lucía. ¿Quién sos? Un admirador. El interlocutor envía una fotografía de extremo acercamiento a su rostro. Y no sé quién sos. Te equivocaste seguro. No quiero molestar. Sos hermosa. Me dijeron que vos también gustabas de mí. ¿Quién te dio mi número? Yo te cargué saldo el otro día en la casilla sobre Mariscal López y Perú. Estabas muy linda. En este caso, el interlocutor envía una fotografía de sí mismo con el torso desnudo. ¿What the fuck, loco? Qué lindo tu tatuaje. Quiero tocar. Podemos ser amigos. No me escribas más. No me gustan los hombres. Me gusta eso muchísimo. Puedes traer una amiga. ¿Por qué soy él? Cuando viniste no fuiste así. Me di cuenta. Otra cosa me diste a entender. Cómo me miraba. Cómo te paraste ahí frente a mí. Decodificando la palabra Argel. Decodi.exe barra command barra significado enter. Definición directa no encontrada. Listado de sinónimos. Se refiere a la malhumorada, aburrida, pesada, desagradable, antipática, odiosa, molesta, huraña, osca, insoportable. Lucía acaba de realizar un bloqueo al número desde el cual recibía los mensajes. Hola, Susana. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te gustan los hombres? Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Callo del Canon 008-061. Abriendo comillas. Martín no sabe sexear. Martín cree en el amor. Cerrando comillas. Aló, Martín acá. Me pasaste tu número ayer en la barra. Ey, ¿qué tal Martín? ¿Te agendo? Sí, Martín Roquio soy. ¿Qué haces? Yo acá estoy re impaciente. Ayer me quedé muy fuego. Martín revela nombre y apellido de motus propio, con absoluto consentimiento. Razón por la cual, admito el nombre y también lo llamo de Martín. Utilizo nombres de quienes dieron su consentimiento en el momento de almacenar sus datos en la cápsula. Las demás personas permanecen anónimas, salvando así su identidad e intimidad. ¿Cómo es muy fuego? Calentón. Caliente, perdón. Ah, está con todo esto. Ah, sí. ¿Qué tenés puesto? ¿Qué? ¿Qué tenés puesto, putita? Perdón. ¿Te gusta que te traten como puta? Ay, güey. Te fuiste todo, amigo. Mierda, le fue muy rápido. Disculpame, porfa, me encantás. ¿Qué querés que hagamos? Transcurre un tiempo considerable sin respuesta alguna. Martín continúa. ¿Quieres salir un día? Te puedo invitar a lo que quieras. Te llevo en mi auto, te hago masaje en el muslo, mientras manejo mi auto. Jeje. ¿Te cuento cosas de mí, sí? Como propuesta de algo para hacer ahora mismo, nomás mientras estamos calientes. Yo no estoy caliente. Eso no importa, papu. Yo te voy a calentar. Papu. Bueno, te cuento. Soy dotado. No sé si te diste cuenta. Yo soy una persona que ve culos como el tuyo y me desquicio. Me vuelvo un bombero. Un monstruo. ¿Me querés acompañar en mis aventuras de la noche? Estudio comercio internacional. Soy muy calentón. Tengo la pija levemente inclinada a la izquierda con cabeza roja. Muy roja. Buena onda, amigo, pero no me va. Sí te va. Claro que te vas y anoche me miraste con cara de porno. ¿Cómo que es cara de porno? Cara de querer chuparme. Te voy a llevar a tomar un helado ya que te gusta la onda tímida y no ir así de una. Te voy a acariciar tu muslo mientras tomas helado y después te voy a someter. ¿Te gusta que te sometan? Me estoy pajeando. Sin respuesta. Me encantás. Podríamos desarrollar una amistad. ¿Vos qué estudiás? No, responde. ¿Estás para una videollamada? No importa si no es hot. Aunque puede escalar. Ja, ja, ja. Rápido podemos escalar. ¿Te enojaste, Pio? Absolutamente sin respuesta alguna. Buenas noches. Que descanses. Siento que tengo que decirte esto. Y quiero aprender a dejarme llevar por lo que siento así en el momento. Te vi nomás ayer y me calentaste un montón. Y aunque no te conozco, creo que te aprecio. Muy loco, ya sé. Pero siento que te puedo llegar a apreciar. Y cogerte un montón. Ja, ja. Pero por sobre todo, llegar a tenerte cariño. Puede ser, Pio, eso posible. Ja, ja. Énfasis con las mayúsculas. ¿Para cuándo la vida? El amor es lo más importante para mí. ¿Qué es lo que tiene que alguien sea así? Mayúsculas. Amo tus manos y tu culo, obvio. Buenas noches. Las respuestas no llegan. Decime una un... Te odio, al menos. Algo. Sos un loco. Algo. Ja, ja, ja. Me excitás un montón. Buenas noches. Futura persona por la que voy a tener cariño. Ja, ja. Ja, 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 ja. Mmm. Buenas noches. Te quiero. A futuro. No te conozco, ya sé. Ya me cayó. Ah, le amo. Le amo. Le quiero coger, pero necesito que me abrace. Nunca me va a contestar. A nadie le gusta así. Le hago correr a todos. Todo tiene que ser masculino. Masculino, discreto, al gran. Coger. Chao. Este me va a dejar en visto de vuelta. Uno más. Ay, qué día es. Ay, hermoso es. Le amo. ¿Cómo, pico? Le voy a amar. O sea, no le amo, pero le quiero amar. Podría calentonear con él, pero con amor tiene que ser. Mamá tenía novia antes que papá. Él o ella, ¿quién era? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién era así como yo? Tal vez papá. Qué loco. Qué loco la vida. Ay, le amo. Quiero que me abrace. Necesito que me abrace por una hora. Me odio. No, no. No, no. No, no, no. 4 creando carpeta los orgasmos más rápidos archivo 1 de un lado quiero decirte algo me gustas y del otro lado también ay ay orgasmo y fin archivo 2 misma carpeta de un lado qué tal juan soy estaba pensando en vos y del otro lado fin último de la serie archivo 3 de un lado hola del otro lado fin caso del canon 0 0 8 0 6 2 abriendo comillado calentamiento global cerrando comillado me encanta como es amo que se tome horas escalofríos tú escalando mi espalda con tus dedos tú trepando los poros de mi ser y los de mi piel también te habla de tú anoche me envió un audio susurrando y me dijo que es como que me susurra mientras me mete hasta el fondo no así verdad sino como él sabe decir no tenés la foto esa que está con sábanas en la carrocería en una carreta era en la casa de su madrina eso lo que te digo se re esmera por eso yo creo que si se esmera así se re va a esmerar cogiendo y ha de coger súper bien habiendo tantos pelotudos que piensan que están en una porno cuando te cogen accidente tus manos tocando mis rodillas tus labios chocando con cada uno de mis músculos gigantes re estoy para sus labios en mis muslos ay mi dios por favor tu lengua oscuras en el cuerpo sin miedo a caer en mi ombligo o a perderse en el fondo de mi corazón en su corazón luego ya es un besoca romántico te burlas pero a mí me recalienta me vuelve medio loca que me quiera conquistar así poéticamente super pasionales puedes decir de hielo tus dientes en mi cuello mordiendo un beso tú haciendo uno mis pectorales y tus pechos agitando mi respiración mi aliento empañando cada kilómetro de tu cuerpo quiero conocer a la perfección tus atajos pero siempre elegir el camino más largo de hacerte esperar de convulsionar tu cuerpo besándote desde el final hasta el principio de tus piernas wow se esmera al mismo tiempo tú prestandole atención a mi miembro miembro mil veces prefiero antes que mil fotos de pija tus dedos en mi miembro haciéndome pensar que soy el responsable del calentamiento global ah bueno fuego nunca pensé que un incendio en mi piel sería tan húmedo nunca pensé que tendría tantas ganas de quemarme boluda pregúntale si quiere un trío puede ser nuestra oportunidad jajaja caso del canon 008 063 abriendo comillado el rechazo de Gaby cerrando comillado pasa foto foto te ves hermosa en tu foto de perfil pero quiero ver más activando modo análisis para esta pausa con cierta tensión fragmento intuitivo intuitiv.exe barra command barra analysis enter los cánones de belleza que definen al cuerpo como prototipo que reúnen las características de lo que se consideraba convencionalmente como bello atractivo y perfecto seguían teniendo una fuerte influencia en la sociedad del siglo XXI Gaby por esta razón duda en exponer una imagen de su cuerpo por considerarlo fuera de esos cánones en función al peso en la actualidad la forma ya no es un factor determinante ni menos excluyente en el relacionamiento íntimo entre las personas decodificando pensamiento de Gaby decodi.exe barra command barra pensamiento enter ay no sé si me animo y si no le gusto y si se ríe de mi foto depende del ángulo también desde este ángulo capaz no se ve que soy gorda ¿verdad? continuando modo análisis intuitivo dos puntos decide seguir escribiendo dilatando el momento de mandar una imagen que puede ser definitoria en esta interacción no podemos hablar nomás sin foto no pega yo ya te mandé si yo mando vos mandas Gaby se encuentra en una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál sería mejor ella desea llevar adelante la conversación entonces decide ceder envía una fotografía el cuerpo en exposición se encuentra de manera frontal al espejo torso descubierto deja ver completamente sus senos no poné en tu bio que sos gorda qué puta bye caso del canon 008064 abriendo comillado el rechazo de Alan cerrando comillado mmm bebé qué sexy a ver un poco más abajo junto con el mensaje ha enviado un emoji de un par de ojos bien abiertos de una boca con la lengua hacia afuera y doble llama de fuego tu turn es ahora quiero saber cómo sos el interlocutor envía una foto de cuerpo completo desnudo en el espejo de perfil cubre el rostro con el celular se ve todo el cuerpo uff decodificar pensamiento en torno al uff ah por favor como me carientan las colas grandes los chicos parece re alto y de eso que sabe bien que es lindo core un palo qué bueno que estás gracias hey ahora sí vos quiero quiero ver más abajo lo que hay más abajo Alan envía una selfie desde arriba se ve el rostro y está totalmente vestido se nota visiblemente el bulto entiéndase por la forma que adquiere el pene recto debajo de la ropa la foto es enviada en modo efímero entiéndase que la fotografía desaparece en el momento de ser vista decodificando pensamiento en función a lo que implica en este momento un mmm qué puta no me va no me va a mostrar nada tan cagón va a ser o le gusta más lo fisurar o es nuevo acá por qué lo que es tanto miedo efímera luego si se tapa la cara ya está cómo le convenzo que soy que no soy una mierda y que no voy a reenviar su foto a nadie sos muy lindo pero mucha ropa todavía por qué no me envía una desnudo como te envié yo tranqui yo no reenvío ni guardo nada no hace falta lo efímero Alan está escribiendo sigue escribiendo aún así no envía ningún mensaje activando modo análisis fragmento intuitivo dos puntos puedo deducir que está pensando pensando y dudando intuyo que suspira y suspira y suspira el dispositivo sigue indicando que está en línea no envía ningún mensaje incomodidad incomodidad tensión intuyo que tiene que ver con el hecho de mostrar su cuerpo sin ropa y la posible reacción de su interlocutor tensión quizás otro suspiro y un mensaje ¿qué vos esperas ver? ¿pija? sí, quiero ver tu pija qué mal entonces porque yo no tengo pija soy un chico con vulva el interlocutor envía un mensaje conteniendo varios signos de interrogación activando mi fragmento intuitivo está confundido decodi.exe barra coman barra pensamiento enter qué espirada qué sedivada me envió ni una foto donde parece que tiene pija y después ya piró qué onda y qué onda ese bulto entonces estoy súper confundido me mentiste lo pareces una chica no soy una chica soy un chico y ese bulto es mi bulto uso una prótesis de pija 2021 amigo 2021 prótesis de pija estás loca vos para andar engañando gente por ahí yo soy gay me gustan los tipos y la pija puse bien en mi perfil y me venís a joder fuá no te vas todo bajás mil cambios yo no te estoy engañando a nadie y no me trates de loca yo también puse bien en mi perfil que soy un chico trans si no leíste o no entendés ya no es mi culpa las mayúsculas vuelven a tener protagonismo de verdad puso bien en su perfil chico trans pone en tu perfil degenerada en mayúsculas Alan ha abandonado la conversación Alan ha bloqueado a su interlocutor callos del canon 008 065 abriendo comillado sin consentimiento de Gaby cerrando comillado hola no tengo tanta teta igual si bebé mostrame continuando con la historia de Gaby sabemos su nombre fue ella misma quien introdujo su caso en esta cápsula del tiempo que me encuentro documentando Gaby envía una fotografía que fue capturada con muchísimo cuidado para mostrar solo una parte del cuerpo que no deja ver los motivos de su inseguridad uff bebé me encantas te pregunto algo ¿te gustan las gorditas? si bebé me encantan decodificando pensamiento de Gaby decody.exe barra barra comand barra pensamiento enter no sé si creer tanto bueno pero es que lo que pierdo jugando quien no arriesga nos gana y si te mando la foto de mi pancita ¿te va a gustar igual? dale bebé más me va a gustar Gaby Gaby envía realizada con la fotografía realizada con la fotografía procedamos a la decodificación de acción paralela decody.exe barra command barra ac paralela enter el interlocutor y manos apoyadas cuatro apoyos y de espalda ufff dios ya se me paró la pija bebé acción paralela irregular reenviar la fotografía no fue enviada al destino deseado hashtag bros after sino que reenviada a la autora y dueña de la fotografía en cuestión con la inscripción abre comillas va otra ja 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 cierra comillas mandame más mandame pues Gaby se desconecta inmediatamente modo intuitivo una decepción más caso del canon 008 066 abriendo comillado Alan se cierra cerrando comillado y vos yo no envío desde ahí que me ahorro modo intuitivo activado Alan luego de varios intentos malogrados decide cerrarse a la posibilidad de exhibir abiertamente su cuerpo e identidad como una forma de protección que al mismo tiempo impide la conexión ¿por qué no me dejas verte mejor? ¿la onda puedes verte? o si no ¿dónde está el chiste? no envío fotos y ya hay muchas otras formas fotos no si buscas solo eso no soy la persona no sé qué haces acá entonces pérdida de tiempo hablar conocernos es una pérdida de tiempo pero tenés pito o concha vos por ahí va ¿verdad? no tengo por qué decir lo que hay entre mis piernas me pareces lindo me gustas te quise conocer más independientemente de lo que tenga ahí abajo no entiendo por qué el hermetismo así encerrarte en una cucha entonces para que nadie te pregunte nada que te vaya bien amigo amiga ¿no se entiende lo que sos? una persona soy igual que vos error el envío del mensaje no ha sido posible Alan acaba de ser bloqueado bajón si mando todo mal si no mando igual todo mal caso del canon 008067 abriendo comillado Alan y Gaby cerrando comillado soy Gaby 24 años power gorda bi feminista y acuario gorda activista gozo con mi cuerpo no me fijo en los cuerpos sino en las personas escribime banderita de colores fuercita corazón lila hashtag no juzgues ¿qué haces? estoy seleccionando fotos para mi close friends ¿vos? hey ¿mandas nudes? intuición territorio peligroso para Alan quien había decidido cerrarse a las fotografías por otro lado Gaby también luego de varios intentos malogrados decidió el camino totalmente opuesto a cerrarse la verdad decidí no mandar más fotos a nadie harto de que me salga todo mal ¿vos enviás? re lo primero que envío me costó pero mando todo de una mejor ya de entrada a saber Gaby envía la misma foto apoyada sobre sus rodillas y manos de espalda que había mandado la última vez ¿qué buscás? decodificando pensamiento de Alan ni yo sé lo que busco ahora mismo ¿qué se dice en estos casos? busco un garche fijo sin involucrarnos emocionalmente o busco enamorarme o busco una persona una persona que me vea verme implica que me vea así tal cual soy y que no se cuestione nada y si se cuestiona que me dé la posibilidad de poder hablar y contarle qué sé yo de dónde vengo cómo llegué hasta acá y a dónde quiero ir no sé qué decir pasar el rato no sé ¿te molesta? ni ahí mejor que seamos clares no quiero tampoco ilusionarme de balde Gaby se anima con una foto de cuerpo entero sin ningún tapujo sin ningún cuidado con los ángulos sin ninguna inseguridad ufff qué rica qué hermosa me encanta que no pensás dos veces sos vos y te veo y me encanta Alan manda una foto está sentado en una silla frente a su espejo en boxer tiene una camisa abierta y un kepi sus piernas se encuentran abiertas mostrando su bulto su prótesis ¿está bien? me encanta te re doy un emoticono de llama de fuego una cara babeando otra llama de fuego alta foto para mi close friends do it baby un emoji de explosión ¿en serio me decís? en serio te doy de acá a la luna si querés sí re me encanta como sos te beso entera ahora mismo Gaby envía una seguidilla de emojis una llama de fuego una estampa de un beso estrellas un arcoíris ¿te animás a dar un paso más? ¿quieres que nos veamos? ¿te animás a encontrarnos y me besas entera y ver qué pasa? decime dónde y cuándo pantalla resumen panel central guardando archivos cero por ciento dos mil diez dos mil veinte hashtag cero 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 uno sexting nara carlos ana lucía martín rocchio gaby y alan y personas anónimas tecnología a favor y en contra peligros alarma de acción paralela interrupciones prejuicios de distinta índole buceando en medio de estas situaciones podemos concluir que a pesar de todo algunas conexiones fueron logradas con éxito comprobando así el inicio del camino las personas humanas utilizando herramientas correctas en pos de apropiarse de su característica cyber en este caso en cuanto a la libre expresión de su sexualidad archivos guardados cien por ciento cerrando pantalla resumen en la próxima entrega usaré el azar para abrir otro segmento de esta cápsula del tiempo otro tópico otro periodo temporal ala cerrando cápsula en 3 2 1 la serie nosotros ocupamos internet es una producción realizada por TEDIC y en borrador teatro en construcción para radio cyber feminista con el apoyo de la fundación rosa luxemburgo para más información podés visitar nuestro sitio web cyberfeminista punto TEDIC punto org y el sitio www.tedic punto org la mezcla de sonido estuvo a cargo de paula prati de tristana producciones la conceptualización y desarrollo del guión para este episodio fue una creación de emborrador con el apoyo de fernanda carlés y maricarmen sequera de TEDIC el diseño sonoro de esta obra estuvo a cargo de daya valenzuela las actrices y actores que prestaron sus ideas sentires y voces para este episodio son costanza avente david amado lía benítez flecha geo samaniego con la participación especial de guadalupe lobo y luis acosta la dirección de este episodio fue llevada a cabo por paola irú este audio está disponible bajo la licencia creative commons reconocimiento compartir igual 4.0 esto quiere decir que vos podés reutilizar remezclar y crear a partir de esta obra incluyendo fines comerciales siempre y cuando den el crédito al autor y la nueva creación lleva una licencia igual a esta muy cercana toda laâna de la visión en la visión y la mala y la mala a la visión y la mala y la mala Gracias.